La va buscando Fernando Enrique. Tocó para Linas. Querida devolver con el exdefensor. La tiene nuevamente Bonacorso. Se metió en el área. Pareció a Bermano. Sigue Bonacorso. Pelota al área. Por el segundo para Nieto. ¡Nereo! ¡Impresionante! 42 minutos. Otra vez Bonacorso. Va Garro. Va Contreras. Contreras para Bonacorso. Hizo todo bien Bonacorso. Ahora Flores. Sacándola. Le queda a Nieto. Otra vez que empezó Tello. El partido que se empieza a romper un poquito. Se abre. Hay espacios. Se animan los dos. Va Bonacorso. El centro de Corcho. Palomita de cadena. No puede sacar la pelota. La busca el Chapi. Vález Calamar. La juega para Bonacorso. Ahí recibe Bonacorso. Mete centro. Saltaba. Segundo palo. Le queda Rodríguez. Está. Tira centro abajo. De primera me da vuelta. Aguanta bien de espalda. Sostiene la pelota. Perfecto para Bonacorso. Llegó Corcho. La pelota. Otra vez muere en el córner. Porque llegó Mieres para mandarla al tiro de esquinas para Brown. La pelota para buscar a Molina. Allá va subiendo ahora el envidio rumbo al área. El cabezazo. Por arriba de Pessini. Llegó a esta cita con cinco triunfos y tres empates. En lo más alto con 18 puntos. Sumando uno más. Se va 19 por ahora. Avanza Brown. Se mete dentro del área. Bonacorso va a tirar centro. Lo metió. Quiere Stegman sacar. Luciano Nieto. El centro. Primero la cabeza de abuelo para sacar. Por el otro sector aparece. Bonacorso. Al fondo de la cancha. El centro. Salor. Encendieron las luces en Alta Córdoba. Veremos. Se enciende la luz de Instituto. Dentro de la cancha. En el verde césped. Donde juega Maxi López. Donde engancha. Donde va contra Bonacorso. Siempre Maxi López. Bien Bonacorso. El oficio del número cuatro. El experimentado jugador. Que aquí en esta cancha convirtió en un golazo contra Villa Dálmine. De más de 30 metros. Uno, dos, tres en el camino. La hizo muy bien ahora. El pibe Brizuela termina llegándole la voz a Rizzi. Cerró muy bien Bonacorso. Cesó la llovizna que había en Tandil. Pero sigue haciendo frío en esta hermosa ciudad. Las tiene de Pietri. Va de Pietri. Uno en el camino. Dos en el camino. En cara. Y va con Bonacorso que pone el cuerpo. Rebota en de Pietri. Lateral para Brown. Ferreira. Despejaba Gallegos. En las alturas Echeverría. Recupre la pelota Morales. Juega con Castillejo. La pide Juárez. Pelota para Juárez. Engancha y pégale. Aparece firme la marca. El jugador Bonacorso. Rafael. La reacción en el final. Apertura para Quinteros. En el área Bonancia. Se viene Joaquín. Propone mano a mano. Busca línea de fondo. Si viene Quinteros hace la pausa ahora. Claro. No lo tiene Aliporace. Por eso está muy solo. Lo marca Bonacorso. Sigue Quinteros. Busca hacerla rebotar. Logra su cometido. Al principio teníamos aproximaciones. Ahora los equipos defensivamente se han asentado un poco mejor. Y ni siquiera tenemos... Gana Jaque. Entrega con Bocio. Va Almagro. Posibilidad para el burro Martínez. Quiere Juan Manuel. Se va a meter Martínez. Llegó la presión. Bien por Bonacorso. Para salvar ahora. Y el que la tiene que... Aquí jugando la pelota. Gimnasia de Mendoza. Y ahí va González. Va el 8. Tira un caño y pasó nomás González. Se mandó González. Ahí le quedó un poquito atrás la pelota. Y le va recuperando Bonacorso. A ver qué hace Bonacorso. Mete el bochazo largo. El viandazo. Para que vaya Molina. Jugando para Navarro. Que estrelló un pelotazo. En el travesaño. La más clara para el Albu. Avanza ahora Bustos. Pierde Bustos. Gana con falta Bustos. El derecho a la izquierda. Porque por como se tocaba recién. No era donde se dobló. Quizás venía de antes el tema. Cuando allí la viene metiendo. Atención. Mosca. Buscaba Mosca. Terminaba sacando. La pelota para allí Bonacorso. Ya va a ver Terame. Le juega el mano a mano. Cheverría. Mete el centro. Lindo. Centro. Pica en el corazón del área. La va sacando como puede ahora Bonacorso. Primera Nacional. A Correni. Suba primero la cabeza de Bonacorso. Toca a Bagarril. Llegó la marca. Se la lleva bien Graciani. En cara Graciani. Va a meter centro. La mete por bajo. Llegó la marca. El cierre para sacar desde el fondo. El plan que tenía. De salir jugando rápido. Ay. Mirá como se dieron la contra. Y se mandó a ver Terame nomás. Y los chicos metieron una pelota además en la cancha. No lo vi. Va la bocha para Cortés. Partido abierto. De arranque nomás. Se abrió. Tocando Magnin. Le puede pegar ahora. Buscando. Y se va a la marca sobre él. Allí sacando largo Arce. El pelotazo que va para Matos. La baja Matos. Quería Fons. Saca Bonacorso. Lo quieren ver luego. Lo pueden ver. La verdad que un golazo. Tremenda bomba. Tiro libre que decíamos que justamente de pelota parada podía ser. Sarmiento busca pase. La apertura a la derecha para Martínez. Centro de Martínez. Buscando la parra por el segundo palo. Laucha Ríos. Y Bonacorso. Que salva lo que era un error del Laucha. La recoge Flores. No pasa el peligro. Va Flores. Va Flores. Va Chiqui. Fondo de la cancha. El centro es de Chiqui. Lo buscaba. En el día de la Maxi López. Para Instituto por la cancha de arriba. Y baja. No los aplausos. La ovación de la gente. Sáquenle Gómez. Lo busca Juárez. Saca Bonacorso de cabeza. El centro de Leo. Buscándolo a Morales. Pasado justo. Bonacorso para sacar. Flores y la pelota. Flores que la eleva. La busca Maxi López. A chocar. A buscar el rebote. ¿Quién? Nadie. Brizuela. Denis Brizuela. Que bien que le paló para Gallardo. Cerrando todo. Estaba ahora. Esforzándose. Bonacorso. Le queda la pelota. Sale Agüero. Lo busca. Abraida. Primero Bonacorso. Después Enrique. Y otra vez. Y viene cortito ahora. Para que vaya Estrada. Y Estrada que va de la punta hacia el medio. Y pica Depietri. La pelota que viene para Depietri. Corta. Viene. Sacando el balón. El jugador. Bonacorso. Remata Arce. La busca ahora. Pollino. La junta. Silva al borde del área. Va Silva por aquí. Va Silva por allá. Va Silva. Se tira el piso. Silva. Ahí falta. No. Hay salida correspondiente. Abraida. Un día drogué. De Diego Fernández. Y la contra. Ahora por el sector izquierdo. Con el rápido Ángelo Martino. Al piso Bonacorso. Dice que no hay falta. Barraza. Enrique. Bonacorso. Quedó sentido. Bonacorso. Y esto es tiro libre. Tener una marca muy ajustada. Algún jugador de Instituto. Y no. Eran dos jugadores del mismo equipo. Se molestaron. Porque si no. Podría haber llegado. Y aquí se viene Proti. Cerca Martino. Se juega la personal. Busca línea de fondo. Al piso Bonacorso. El palo le dijo que no. Se ha salvado ahora Brown. Y mira la réplica que tiene Instituto. Si la hace bien puede ser. Baja a mí para Silva. Silva lo pone. Silva lo pone. Silva lo pone. Silva lo pone. No. 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 Muy bien Bonacorso. Jugándose la vida. Salvador Bonacorso. Ha cortado tres o cuatro pelotas. Muy preocupantes. O que podían ser preocupantes para el fondo de Mendoza. Y aquí Contreras. El número ocho. El más movedizo me parece. En el ataque de Brown. Linda jugada. Le quedó a Contreras. A ver qué hace el número ocho. Mete el centro. Pasadito. Tucumano. Lo va a devolir los pisos. No podía Mosca. Riquena. Enrique. Bonacorso. La mete Bonacorso. Va corriendo Enrique. Se ve a Enrique. Mete el centro. Pasadito. Atención con cadena. Se llega Nieto. No puede darse con Becker. Bonacorso. Molina. Vuelve a manejarla el once. Lo más intenso. Lo más creativo de Adrogué. Va Molina al área. Va Braida. La recuperaba Requena. El ex hombre de Newells. Se apoya en el corcho Bonacorso. Con pasado en el instituto. Godoy Cruz de Mendoza. Y Mitre de Santiago del Estero. Entre otros. Era Linazel que peleaba. Molina la había peinado. Orozco que se equivoca. Se la deja servida Bonacorso. Enrique. Bonacorso. A ver si puede empezar. A encarar la marca de primera de Agustín Jara. Lo hostiga. Lo ría. Lo hace retroceder. Tocan para Bonacorso. Bonacorso de primera para Molina. Rayo de fondo. Mete el centro. Tiro de Gignat. De contra puede liquidar el pleito el equipo de Vico. Se queda Bonacorso la pelota. Ha ingresado Rodrigo Garro. El pide las inferiores en reemplazo de Braida. Para que se refresquen. El minuto de refresco. Pelota a la derecha para Bonacorso. Buena apertura de Bonacorso. Va Enrique. Centro de Enrique. De la quita de puntos que ya no corre más. Aquí presiona y gana por derecha. Brown. El que se la lleva es Bonacorso. Buscando Magnini. Quiere Quiroga. Pierde por allí el jugador de Charastal. Chaqueño Quiroga. Y se viene Chichón. Avanza Luciano Nieto. Sí, señor. Ahí está el saludo para todos. Aquí se viene Brown que busca reaccionar. Se viene el centro. A área de Enrique. Termina sacando. Ahora sí, sin errores, Cardoso. Casi lo paga Carol Boyce. Y está habilitado. Hasta luego. ¡Gracias!